Gracias amigos por continuar en sintonía del Venezolano TV y de su espacio Aló Buenas Noches. Amigos, tenemos en línea telefónica y le damos la bienvenida al programa al general Cliver Alcalá Cordones. El general Alcalá Cordones es en este momento militar en situación de retiro, hasta hace muy poco formó parte del cuerpo activo de la Fuerza Armada Venezolana, estuvo en cargos importantes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y recientemente ha sido crítico del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora, la respuesta por parte del régimen ha sido una amenaza o una orden, y él nos lo va a aclarar, de aprehensión contra su persona y contra otros militares de alta graduación que se han manifestado en contra de la manera de conducir el país por parte del señor Maduro. General, muchas gracias por atender nuestro llamado y quisiera sus impresiones al respecto. ¿Existe esta orden de aprehensión? ¿Qué información tiene usted que pueda compartir con nosotros? Bueno, buenas noches. Primero, de verdad que el gobierno no ha tenido ninguna respuesta, solamente la del silencio. Yo de verdad no sé la motivación de esa información que salió con relación a mi detención. Yo estoy haciendo mi vida tranquila, sin ningún tipo de problema, haciendo todas las actividades que he venido haciendo, en especial estos dos últimos dos meses. Y creo que esa información la genera elementos que tienen algún interés en que se genere ese tipo de situaciones. Bueno, pero realmente, formalmente, no hay ningún tipo de acción contra mi persona en este momento. Aparte de que no hay delito alguno que yo haya cometido. Realmente estoy expresando, basado en el derecho que me da la Constitución, la libertad de expresión que existe en el país, y donde yo estoy señalando situaciones que no tienen respuesta incluso hacia mi persona. Bueno, como es conocido, General Alcalá, hay detenciones que se han practicado a venezolanos que no tienen delito, más que pensar diferente al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, General, también corrió en las redes sociales, quisiera que aclaráramos esto antes que entráramos en algunas materias. También corrió en las redes sociales que, en efecto, existía esa orden de aprehensión, pero que el propio General Padrino López, Ministro de la Defensa, se habría negado a ejercerla. ¿Le llegó a usted esta información? No, en absoluto. No he tenido información formal ni oficial en relación a esa situación. Solamente lo que aparece en las redes sociales. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, para que entremos en algunas materias, quizás preguntarle como primera pregunta, lo que quizás fue una de las últimas preguntas que le hizo nuestro colega Vladimir Villegas, y es con relación al referéndum revocatorio. Yo quisiera que usted nos diera su opinión acerca del manejo que se le ha estado dando a un derecho constitucional, como es el solicitarle a cualquier funcionario electo por voluntad popular, a la mitad de su periodo, un referéndum revocatorio, que si lo pierde, es revocado, si lo gana, es ratificado y se queda a cumplir el periodo. ¿Qué opinión le merece el manejo que le ha dado el gobierno a esta solicitud de referéndum revocatorio? Bueno, el manejo ha sido muy poco ético, ¿no? Realmente, ese mecanismo que está en la Constitución, el mismo presidente ha dicho que es una opción, y en la Constitución venezolana no hay ninguna opción. Todo es de cumplimiento. Para eso nos dimos hace menos de 17 años, nos dimos una constituyente para generar esa Constitución, que la generó la misma revolución. No entiendo la motivación de no aceptar las reglas de juego que establece la Carta Magna. Creo que es producto de las malas políticas públicas que se han generado en el país, el incumplimiento de las normas básicas de un gobierno hacia su población, y que ha generado la situación bien precaria en el tema de la alimentación, en el tema de la escasez, en el tema de la administración de políticas serias hacia el país. Creo que el no aceptar en este momento que se genere ese mecanismo es producto de estar consciente de que lo han hecho muy mal, sobre todo en los últimos tres años. Pero es una violación a la Constitución, porque es un derecho consagrado allí en el artículo 72. Bueno, es que la Constitución se ha ido violentando últimamente en muchos artículos. Ya yo he señalado específicamente en la creación del Arco Minero, que incluso ni el gobierno ni la oposición han dado su punto de vista, sino que están permitiendo a través de un decreto que es lesivo para el país, la destrucción de nuestra selva amazónica, la destrucción de nuestras etnias indígenas, y la destrucción de la biodiversidad que existe al sur del Orinoco. Ahora, en general, cuando uno observa lo que está ocurriendo en el país, definitivamente no es una cosa sobrevenida desde el año 2013 hasta la fecha. Los analistas económicos dicen que esto es una consecuencia de la política pública que se viene ejerciendo desde tiempos del presidente Chávez. El presidente Chávez, si se quiere, ha sido el mentor de esta revolución, es un hombre por el que usted guarda un profundo respeto. Incluso usted mismo dijo en la entrevista que le dio al periodista Vladimir Villegas que una de las cosas que había hecho Maduro era despilfarrar, malutilizar, no recuerdo el término exactamente, mal administrar el legado de Hugo Chávez, pero el legado de Hugo Chávez nos trajo hasta donde estamos. ¿O usted difiere de esa afirmación? Yo sé que los economistas siempre, después que se genera la catombe, ellos dicen que lo dijeron. Realmente Venezuela ha venido en un declive pronunciado en los últimos tres años. Independientemente de que se generó, yo creo que no se generó la misma política desde que estableció el presidente. Creo que incluso las acciones que ha generado el presidente actual han sido divorciadas de las que se venían haciendo. Yo creo que en el pasado, el establecimiento de normas éticas, de elementos que no se permitían la violación, no se daban como se está dando en este momento. Por eso tú mismo señalabas que aquí se puede poner preso a cualquier persona sin necesidad de ningún delito. Bueno, eso se ha incrementado en este momento. Pero para mí, a modo de ver, ha sido incrementado en grado superlativo en los últimos tres años. Ahora, en medio de toda esta crisis, uno siempre se pregunta porque si algún logro le podemos anotar al presidente Chávez, es el que nos puso a los venezolanos a estar pendientes de la política, a estar pendientes de la Constitución, y sobre todo a estar pendientes del comportamiento de la Fuerza Armada Nacional. Entonces uno, cuando le pregunta a los analistas militares en este tipo de entrevistas, ¿qué cree que pudiera pasar? Dice, bueno, los militares no son marcianos, los militares son igual que los civiles, la única diferencia es que, bueno, administran las armas de la República y tienen un uniforme, pero ellos también tienen problemas para conseguir los alimentos, también tienen problemas para conseguir los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero uno se da cuenta que a lo largo de estos 17 años, la Fuerza Armada Nacional ha sido prácticamente el partido político de la revolución. Y esto, de alguna manera, los aparta del artículo 328 de la Constitución. Yo quisiera, por favor, general, que al regreso de esta pausa me contestara esta interrogante. Amigos, estamos conversando con el general Clíber Alcalá Cordones. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.